México y Uruguay pidieron un diálogo entre las partes ...a Nicolás Maduro y a los militares aliados pero los militares ratificaron su apoyo a Nicolás Maduro y denunciaron un golpe de Estado el que no parece definir demasiado a los militares como menos hasta ahora si, 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 eso está clarísimo pero Donald Trump no es un tipo que no esté con los milicos tampoco o sea, me parece y corrió hasta el Papa con una bandera de Venezuela en sus manos imagínense lo que fue Francisco no se juega, dice el Vaticano dijo que Francisco sigue de cerca la situación y reza por Venezuela la otra imagen de la suya